Corazón de un soñador Corazón de libertad Dando mi corazón a la buena de vos Corazón embaucador Corazón tan impactivo Corazón sin corazón Eres seguido por mí Me quiero, me quiero Compar la pasión Que me robas el sueño Palabra de amor Porque si yo lo digo mejor Por una canción Me quiero, me quiero Sino una razón Pues me gustan las cosas Que solo no son Lo que digo no tienes de sobrar Por esta canción No, no, no No, no, no No, no, no